Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen Camino Quinde, soy licenciada en Psicología de la Universidad César Vallejo. Actualmente trabajo como analista de atracción de talento en Cementos Patasmares. Quiero felicitarlos porque este 12 de noviembre están cumpliendo 31 años de vida institucional. Además, contarles que un dato importante es que la universidad tiene convenios con más de 100 universidades extranjeras, no solo para alumnos, sino también para docentes. ¡Feliz aniversario, Universidad César Vallejo! ¡Gracias!